FACUNDO CASTILLÓN Ya a otra altura del campeonato Sí, puede ser, quizá Es porque tenemos grandes jugadores Grandes valores Y la verdad que hay que aprovecharlo, tenemos jugadores Que manejan muy bien la pelota y bueno, la verdad que lo están Demostrando dentro de la cancha FACUNDO, comentábamos en la transmisión Que cuando la metas más seguido vas a ser Un gran goleador, digo, ¿te está faltando eso? Sí, 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 sé que me está faltando eso Bueno, por eso me quedo En cada entrenamiento a definir Y bueno, ojalá en algún momento se me abra el arco Es la única manera intentando y errando goles Y voy a aprender ¿Lo ves en esta nueva etapa, al tomba Como aquel equipo que peleó el campeonato Que peleó Copa? Ojalá, ese es el objetivo y bueno Por eso estamos laburando tan duro Y por eso estamos haciendo bien las cosas dentro de la cancha Gracias FACUNDO Gracias a ustedes Salud Gracias.